El Departamento de Policía de Arauca entregó un balance sobre los operativos que se han realizado en esta región del país. Según el alto oficial, durante este año se mejoró la seguridad ciudadana. En el año 2020 hubo una ostensible mejoría en las condiciones de seguridad y convivencia en el departamento. Y esto obedeció a tres aspectos fundamentales. Empezamos, el primero de ellos, a la sinergia interinstitucional que existió entre las diferentes instituciones que tienen que ver con la convivencia y la seguridad ciudadana. El trabajo con la comunidad fue fundamental. Estrechamos mucho más los lazos que deben unirnos con los diferentes grupos y organizaciones en los diferentes territorios de este departamento. Y por último, las acciones preventivas y operativas que se desplegaron todos los días, las 24 horas, a través de diferentes estrategias, planes, programas y acciones que tuvieron como último fin garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana de todos los araucanos. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío Enrique López, manifestó que durante este año se realizaron más de 700 capturas. Importante resaltar que en el año 2020 la Policía Nacional realizó aproximadamente 729 capturas por diferentes delitos. Podemos destacar que los delitos en los cuales se tuvo mayor reincidencia fueron el hurto en todas sus modalidades, las lesiones personales, la violencia intrafamiliar y el daño bien ajeno, entre otros. Según el acto oficial, para poder lograr las capturas se tuvieron en cuenta todas las instituciones del Estado. Para lograr estas capturas tuvimos la participación de varias instituciones, en algunas ocasiones en operaciones conjuntas y coordinadas, con las autoridades municipales, con la Fiscalía General de la Nación, con las Fuerzas Militares y con otras instituciones que aportaron también para realizar dichas capturas. También dio a conocer que en el Departamento de Arauca es uno de los departamentos a nivel nacional que ha reducido los homicidios. Hoy podemos decirle a los araucanos que el Departamento de Arauca sigue siendo el departamento con la mayor reducción de homicidios a nivel nacional. Y hoy podemos decirles que hubo una disminución del 41%, que con esto se logró salvar 62 vidas, que se capturaron 19 homicidas, que se logró la incautación de 45 armas de fuego y que se tuvo una atención oportuna a más de 357 riñas. Estas cifras no tienen precedentes en el Departamento de Arauca. El Coronel Darío López dijo que el Departamento de Arauca se ha convertido a nivel nacional ejemplo de convivencia ciudadana. Arauca se convierte en un ejemplo en temas de convivencia y seguridad ciudadana. Y vuelvo y repito, esto no hubiera sido posible si todas las autoridades se hubieran unido en un solo esfuerzo. Arauca ha tenido la influencia de grupos armados organizados. Por ese motivo, la Policía Nacional, en coordinación con las fuerzas militares, hemos dado golpes contundentes para desarticular a estas estructuras, para afectarlos desde el punto de vista operacional, de finanzas. Los operativos continuarán en esta región del país para combatir a los grupos al margen de la ley y las bandas delincuenciales.